Miren, trate de no adelantarse, yo les voy a decir todo a su ritmo, entonces este es el piramidal, transverso de la nariz, dilatador de la nariz y acá abajo, ya está el mirtiforme, miren delante del alfiler, hay un pilete muscular, todo lo que hay delante del alfiler es el mirtiforme, también se le llama depresuelta vique nasal, ay acá es algo muy importante, a qué chica no le llama la atención la rinoplastia, no siempre una quiere verse más. ¿Cuál es el mirtiforme? No, a mí no me llama la atención. Ya, muy bien. Mamá quería que me fuera. Ya, entonces le voy a explicar un poco de eso, porque el mirtiforme tiene mucho que ver acá. Entonces, el mirtiforme, por ejemplo, ustedes cuando, bueno, no ustedes, voy a generalizar, en bastantes personas cuando sonríen se deprime un poco la punta de la nariz, ¿no es cierto? Entonces, y acá a veces generalmente hay una jiva, como en este caso. Entonces, lo que acá se hace es lijar la jiva, muy bien, se hace una osteotomía, se rompe con martillo, se deprime esta zona, y para allá luego cuando una persona sonríe, no se deprime esto, lo que hacen, ¿a quién tiene que cortar? El mirtiforme, ¿ya? Cortan el mirtiforme y así va cuando uno sonríe, ya la nariz no se modifica, ¿ya? Para que sepan una aplicación clínica. Por eso no me llamó la atención. ¿Qué más? Entonces, a ver, bueno, vamos a repetir de manera rápida, ¿nombre? ¿Cuál es su formante? Angular. Muy bien. ¿Acá? Mirtiforme. Mirtiforme, muy bien. ¿Acá arterio? La vía. ¿Nos tomamos con la otra que arterio le da? La vía. Muy bien. Ah, ya, y acá miren, ¿qué nervios sería este? ¿Suborbitario? ¿Cómo? Suborbitario. ¿No le dirán infrorbitario? No, también. Infrorbitario. Así está en el termo, ¿no? Infrorbitario. ¿Qué más? ¿Y qué es? ¿Qué nervios? ¿De dónde viene? ¿Te refieres al canal o el origen de dónde viene? El origen nervioso. ¿Quinto 3 de nuevo? No, quinto 2. ¿Quinto 2? No, quinto 2. ¿Ve a ver quinto 3? No, quinto 3 es esta. Quinto 3 de la otra. Ah, no, quinto 2, claro. Y bueno, esta también es anestesia, este nervio, porque no se hace la rinoplastia. ¿Qué más? A ver acá. Ya me está asustando, profesor. Tenemos acá el pabellón auricular, ¿no es cierto? Bueno, sus partes son facilísimas, una vez para que lo conocen. ¿Esto cómo se llama? Estélico. Eh, estélico, 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 estélico. Oreja. Todo el mundo lo sabe. ¿Cartillaje o de la oreja? Nunca viene. Entonces, ¿para qué lo enseña? Evitemos comentarios, ¿listo? ¿Elico? ¿Elico? Ya, este es el, escuchen, ya, este es el hélix. Ah, hélix. Este es el hélix. Todo esto de acá, que ven, es el hélix. En el hélix, en la porción media acá, hay un tubérculo filogenético, que es un restado filogenético. Filogenético de los monos, que se llama el tubérculo de la Darwin. ¿Listo? Los primates. Acá, ¿qué esto se llama? Antihélix. Este es el antihélix. ¿Ven? Este es el antihélix. Este es el hélix. Este es el lóbulo de la oreja. Así le pusieron. ¿Este es el? Trago. Trago. ¿Y este es el supuesto? Antitrago. Antitrago, ¿no? Y esta es la escotadura intertragal. Y acá está la concha auricular. ¿Será que se traga en el dedo? La concha auricular. ¿Ya? Entonces, miren, son tantos ustedes. Lo peor de todo es que todos son amigos. Entonces, todos hablan. Entonces, por favor, ya no sé cómo decirles silencio. Silencio, eviten comentarios, no anatómicos. ¿Ya? Pueden comentar todo lo que sea anatómico. ¿Ya? Si no, chau. Entonces, delante del pabellón auricular. Está una arteria, miren, que la tienes acá. Está una arteria. ¿Furicular? La arteria, no. Temporal. Temporal superficial. ¿Ven? La arteria temporal superficial. Recuerden esto, ¿ah? Imagínense que tiene un paciente que no tiene extremidades. ¿Ya? Había un fármaco que se daba antes, en los años 50, a los bebés, que se llama la talidomida. Le daba una patología que se llama la focomegalia. Esos pacientes no nacían con extremidades. Y si yo quiero medirle el pulso, ¿dónde le medía? Dos lados, ¿verdad? ¿Cuál sería? La carotidia. La carotidia, muy bien. Pulso carotidio. Y este acá. El pulso de la arteria temporal superficial. ¿Y cómo? Porque yo voy adelante del podio auricular y toco, ¿no? Y siento mi arteria palpada. ¿Listo? Hay una enfermedad de esta arteria, todavía. Se llama la arteritis de la temporal. ¿Ven? Que es un tipo de vasculitis de vasos grandes. Lo van a conocer luego, también. Eso es ser bien piña. ¿Listo? Dijimos, no comentarios, no anatómicos. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, esta arteria temporal superficial da ramas. Da ramas en su trayecto y da ramas terminales. Unas ramas en su trayecto que dijimos que iba paralelo al conducto de este, ¿no? ¿Cuál sería? La transversa de la cara. La arteria transversa de la cara. ¿Con quién? Con la arteria facial. ¿Sí? Ahí termina. O sea, inicia en la temporal superficial, termina en la arteria facial. ¿Qué más? ¿Y cuáles son sus ramas terminales? Frontal y parital. Frontal y parital. Muy bien. Vamos a ver si luego encontramos otra por ahí. Y, bueno, da ramas auriculares, obviamente, para ir real al pavión auricular. Y, este, da una arteria para este músculo. Vamos a ver con un músculo por aquí. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama este músculo primero? ¿Temporal? ¿Temporal? Temporal, ¿no es cierto? Este es mi músculo temporal. ¿Esto es un músculo de qué tipo? O sea, mímica o masticatoria. Muy bien. Es un músculo de la masticación, ¿verdad? Entonces, miren la forma de abanico que tiene. Las verticales. ¿Ya? Tienen dos fibras. ¿Listo? Lo único dicen tiene tres, pero vamos a decirlo. Les han dicho dos, nada más. Sí. Ya. Entonces, tiene verticales. ¿Y tiene? Horizontales. Horizontales. Venga, ahí están las horizontales. Se ve clarito. Y aquí están las verticales. ¿No? El músculo, en realidad, es así. Ahora, ¿dónde se inserta? En la postis coronoides. En el arco. Muy bien, en la postis coronoides de la mandíbula, ¿verdad? En la línea temporal. Muy bien. Esa es inserción abajo, ¿no? Luego, cuando es arriba. En la línea temporal inferior. Muy bien, línea temporal inferior. Porque la fascia de este músculo se inserta en la línea temporal superior. O sea, eso es algo muy importante también que hay que tener en cuenta ahí. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué funciones hacen sus fibras verticales? Masticatorias. Ya, pero ¿qué es masticatoria? O sea, eleva la mandíbula, ¿verdad? Cierra la mandíbula. Listo. Oclusión. Y acá, ¿las fibras horizontales? Retropulsión. Retropulsión, ¿no? Retraen, o sea, van para atrás la mandíbula. Accesorios. Claro, es uno de los accesorios. Y ahora, ¿este músculo es un músculo fuerte? Sí. Entonces, tiene que tener tres arterias para que el músculo tenga su funcionalidad bien nutrición. Temporal profunda. Posterior. Todos son temporal profunda, ¿verdad? Ahí, anterior. Media. Media. Posterior. De manera teórica, las dos primeras, anterior y media, son ramas de la... Maxilar interna. Maxilar interna. Y la posterior, es cierto que debería estar acá, ¿no? Esta es mi arteria temporal superficial otra vez, ¿listo? Miren, este problema diferente al que vimos hace un momento. Esta arteria temporal superficial va a dar la ramita que tenemos acá. Y me acuerdo que se veía, me parece. Miren, acá también, ¿no? Acá tenemos, si yo le pongo acá el huesito, sería, ¿qué hueso? Apofisicoronóides. Apofisicoronóides. Muy bien. Mucho muerto, ahora. Apofisicoronóides. Entonces, sacamos acá el músculo, miren, esta arteria, ¿cómo se llama esta arteria? Temporal. 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 Temporal interna. Temporal interna. Ah, la maxilar interna es transversa, ¿no? Sí. No va por allá. Aquí, por aquí, debe estar mi arteria temporal superficial. ¿Ya? Entonces, este es el área oficial, no le dan caso. ¿Ya? Entonces, miren, yo levanto acá, y aquí está la arteria que me rían al músculo. Bueno, acá se ha agachado un tronco común, en el cual acá sale la arteria temporal profunda anterior, y la arteria temporal profunda media, rama de la maxilar interna. Muy bien. Y por acá debería estar mi, ahí está mi, mirando la palatilla hasta acá, y por acá debería estar, solamente para que sepa mi, mi arteria temporal superficial. Muy bien. ¿Qué más? A ver, no es nada de eso. Sí, es el nervio, no la arteria. Mira, acá también, ¿no? Acá también estoy, tal cual. Se formó todo lo que ven acá, es la maxilar interna, acá sale tronco común, arteria temporal profunda anterior, y la media. ¿Por qué? Porque este es el músculo temporal. ¿Y esto qué es? Apófisis coronóeus. ¿Qué más? Vamos a ver un poquito de quinto tres, ¿eh? Entonces, facilísimo. No se confundan, miren. Y ahí vemos los terriborios. Miren, acá está en la fosa cigomática. Yo he roto acá el hueso cigomático y para entre la fosa cigomática. Que romperlo siempre con martillo y lo abrimos acá. Entonces, acá está un ganglio de trigémino. ¿Y cómo se me hace ganglio de trigémino? El ganglio de gácer. Ahí tiene, miren mi monito, el ganglio de gácer. El ganglio de gácer se divide en tres, ¿verdad? Miren, este quinto uno. Quinto uno, ¿qué es el quinto? Dos. ¿Y este es el quinto? Tres. ¿Quinto uno, cómo se llama? Eh, oftal. ¿Quinto dos? Mancelar. Mancelar y mentoniano. Mandibular. 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 ¿Y esto? ¿Qué pasa? Ahora, ¿y qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Eso no cavernosa? No, esto. No es la canal para el sendo cavernosa. La arteria es petrosa superficial. Nada. Muy bien, señorita, la de atrás se me ha hecho. Ah, porque está saliendo la carotidia. Esta es la arteria carotidia interna. Por acá está el seno cavernoso, por acá está el seno cavernoso. Y bueno, las petrosas, estos sí están por acá. No tienen nada que ver. Entonces, este... ¿Eso dónde está? Esta es la silla turca, para que tú vives. ¿Ya? Aquí está el hipófisis. ¿Ya? Aquí está el infundíbulo. Este es el... Esto no sé si les habrán enseñado, es el diásforo nocelero. Claro, aquí está el hipófisis. Esa es la carotidia interna, entonces. Eso estamos diciendo. Esta es la carotidia interna, este es el sifón carotidio específicamente. Ah, ya, 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 claro. ¿Ya, reconocieron? Sí, sí. Ya, aquí están las hipófisis clíneas posteriores, anteriores... Bueno, ya se ubicaron con todo eso, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces, aquí está el glió de Gasser. Quinto 1, quinto 2, quinto 3. Quinto 1, ¿por dónde pasa? ¿Dónde el agujero? Óptico. Supra-alitaria. No, no, ahí termina. ¿Dónde ingresa como quinto 1? En el... En el... Optico. Agujero óptico. ¿No se le haría? Hendidura clanoida. Eso es, la hendidura clanoida. Ah, bien. Quinto 2. En el agujero reón mayor. Muy bien, señor. ¿Y acá? Oval. Oval. Entonces, bien, nos metemos acá y ya salió acá por el agujero oval. ¿Sí? Este es el agujero oval, quinto 3. Entonces, acá el quinto 3 se va a dividir en ya todos sus componentes. Entonces, estos componentes se van a caracterizar porque van a inervar glándulas, van a inervar músculos, van a inervar parte de piel en algunos casos, que ahorita vamos a ver. Entonces, miren, chicos. Acá está mi quinto 3, en el cual el único nervio... Miren, escuchen bien esto, ¿eh? Entonces, no se deben olvidar nunca. El único nervio, único nervio que es transverso, porque todos bajan, ¿no? Van así, 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 bajan. Pero el único que es así, transverso, horizontal, como lo quieran llamar, y se va a la oreja, es este de acá, que se llama el nervio aurículo temporal. ¿Ya? Aurículo, o sea, pues se va a la oreja temporal y auricular, ¿verdad? Aurículo temporal. Este es un nervio muy importante porque, miren, le está haciendo un ojalo a una arteria. Meninge. Ajá, la arteria meningia media, rama de la maxilar interna, que es esta. ¿Ya? Aprecien bien esto, señores. No siempre se ve así. Este es el nervio aurículo temporal. Nervio aurículo temporal, todo esto de acá. En su trayecto, se abre un ratito y luego se cierra. Y donde se abrió ahí, en ese niñito, pasa la arteria meningia media. Muy bien. Esta arteria es una arteria que se complica en las personas que tienen migraña, por ejemplo. Muy importante. Entonces, esta arteria meningia media, miren, le hace el ojal el nervio aurículo temporal. ¿Sí, chicos? Pero la aurícula temporal es rama de la... ¿Todo es quinto tres? Acá dijimos, a partir de todo lo que hayan nervios acá, quinto tres. Ya, porque acá está el agujero oval, donde pasó el quinto tres. ¿Sí, chicos? Ahí se entiende. No estamos hablando de facial, ni quinto dos, ni... No hay más nervios. ¿Cuál es la meningia media, o sea, ahí? Sí, sí, sí. La arteria. Ahí. Esta es la arteria. Mira, esta es la arteria. Ahí, ahí, ahí. ¿Sí, chicos? ¿Entienden? Ya, muy bien. Entonces, esta es la arteria meningia media, quinto tres. Y ahora, miren este nervio. El primer nervio que baja, ahora sí. El que está más posterior, vamos a decir de posterior a anterior. No, todo es quinto tres. Todo es quinto tres, ¿ya? Todo es quinto tres. Entonces, miren acá. Este nervio, como ustedes pueden apreciar, se va acá, adentro de la mandíbula. El tal inferior. El nervio a todos los dientes, ¿no? Entonces, ese es el nervio. El tal inferior. El tal inferior. Que es su rama en miloidea. Muy bien, ya ustedes saben. Entonces, miren acá, esta ramita, que se llama la rama miloidea. Nervio, miloidea, ¿no? Nervio, miloidea. Nervio, miloidea, ¿no? Dos cosas, ¿qué? El buco, miloidea y el nervio posterior del gasto. Mientras anterior. No, es el anterior. Mientras anterior. Mientras anterior y miloidea. ¿Qué más? ¿Qué es esto? El lingual. No, ese es el lingual. Muy bien, miren, delante del nervio inter inferior. O sea, va posterior, ¿no? Nervio, miloidea, interior inferior, nervio lingual. Y hace arriba una cuerda de ti. Exacto, muy bien. Puches, este es el nervio, cuerda de tímpano. Bueno, este es el nervio lingual, disculpen. Quédense ahí, quédense ahí, no sé cómo van. Voy a agarrar acá con la puerta el nervio lingual. Delante, ¿quién está el nervio lingual? Del dentario inferior. ¿Se detrás del dentario inferior, quién está? El nervio. El nervio miloidea. Ahí, solo meto tu sujeto. Bien. Ahí, mi hermano. El nervio miloidea. Entonces ya saben ese orden, ¿eh? ¿Y quién es el único horizontal? La auricular. ¿Y a qué arterial le hace la falda? La milicia media. Muy bien, chicos. Ahora, este pedacito de nervio, que obviamente debió estar completito, pero se rompió su trayito, miren acá. Este de acá. Venga ahí, venga ahí. Este nervio. Esto qué es eso, qué es eso, qué es eso. Este nervio de acá. Ah, que está roto. Sí, que está roto, pero que es como que está llegando. Ah, claro. O sea, está yendo hacia el pabellón para hacerse. Y este es el famoso. Cuerda. Impresionante nervio, cuerda del tímpano. Este es el nervio. O sea, sale del lingual. No, llega al lingual. Claro, es intrapetroso, pero luego se hace, fuera, sale para entrar acá. Pasa por todo lo que es este la caja timpánica, atraviesa la caja timpánica, sale la caja timpánica y lleva acá. ¿Y para dónde sale la caja timpánica? Es que tiene su propio canal. O sea, pasa por el canal de enero, por el tiempo. Entonces, es un nervio que...